Ladrillos Diamante presenta Ladrillo mecanizado versus bloque de concreto Prueba número 1. Aislamiento térmico Sometimos ambos materiales al hielo durante 25 minutos El ladrillo descendió hasta menos 17 grados centígrados Mientras que el bloque de concreto descendió hasta menos 39 grados centígrados Siendo el ladrillo un mejor aislante térmico Prueba número 2. Aislamiento de humedad Llenamos ambos materiales con agua durante 25 minutos El ladrillo se mantuvo intacto Mientras que el bloque de concreto comenzó a presentar filtraciones Siendo el ladrillo un mejor aislante contra la humedad El ladrillo mecanizado es compacto y trabajable Es de fácil instalación eléctrica en los muros Brinda un aspecto cálido y acogedor Construye con los mejores Ladrillos diamante Ladrillos diamante Tus grandes aliados en la construcción Querida un hombre Poder un joven Gracias.